Digo yo primero y ahi van, ahi vaaaan Mira el debe wey, quien es el primero wey, quien es el primero wey Corre, corre, te lo estamos destruyendo wey Tira en toda esta cosa wey Me van a matar a mi wey, por fin lo logre Lo logre, iiii, 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 no 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 Jamás me voy a olvidar que un camión de 10 ruedas te maté en un record wey Echa ese feo cabrón, tenias que sacarlo no? Si es que wey, eso como es posible wey No lo oi, no lo oi, que venia el camión y ni su vida wey Como no se escucha un camión wey No, pues tengo el volumen de este juego bien bajo En la grabación se escucha bien, pero nos dijo que no tenemos que subir de mal De a зв Calla era el video Muy bien Non parece Cortex del frente Vamos por favor Entra y cargando Oh ¡Au! 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 Y el Wokka bien gracioso, ¿no? Se quedó ¡Hacemos el tiempo! No se quedas atrás, güey ¡Sensor listo! ¡Arredo! ¡Uno al suelo! ¡Todo frente! ¡Enemigo muestro! ¡Ya! ¡Corran, corran! ¡No paréis! ¡Cantida potableña! ¡Se ponen a cubierta! ¡Sensor listo! ¡Aquí quedó empezado! ¡Mata! ¡Justo adelante! ¡Tenemos que abrirnos! ¡Abatido! ¡Sí, entendido! ¡Sensor va! ¡Correo! ¡En las escaleras! ¡Ay, cabrón! ¡Me dejó de disparar otra vez! Tu trasero no me dejó disparar ¡Por desde acá, güey! ¡Vamos! ¡Aquí quedó! ¡Aquí quedó! ¡Aquí quedó! ¡Venga, en marcha! ¡Aquí quedó! ¡Cuidado! ¡Nos flanquean! ¡Tentan flanquearnos! ¡Nos flanqueamos! ¡Aquí quedó! ¡Contacto al frente! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ey! ¡Van a matar a alguien! ¡Esto tuvo record, pues! Por acá debe Queda uno, ¿eh? Adentro ¡Nuevo, gente! Sí, sí Ese es el Edgar ¡No las haces! ¡Casi no puedo blenar! ¡No! ¡Overlord! ¡Sala de control tomada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya déjalo Edgar! ¡Cuándo dos balas tenía, wey! ¡Andale, pandita! ¡Muevele! ¿Si traigo dientes? ¡Ja, ja, ja! ¡No soy yo, wey! ¡Ah! ¡Estamos dentro! ¡Los técnicos se encargarán del resto! ¡Ida a la pista de helicóptero de la cubierta de su mayor! ¡Nos he ido, barlón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es el único pandita, wey! ¡El único de cabeza! ¡No soy yo, wey! ¡No! Las orejeras afelpaditas y toda la cosa ¡No! ¡Ay, wey! ¡Hasta allá, wey! ¡Es acá arriba! ¡Que ya te andes bajando! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjalo, wey! ¡Que se vaya! ¡Ja, ja! ¡Déjalo, wey! ¡Que se vaya hasta allá abajo, wey! ¡Hasta allá! ¡Pues es acá enfrente nomás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué caray! ¡Qué panda tan tonto, wey! ¡Ja, ja! ¡Ya esperaron los miembros del equipo, wey! ¡Qué puede ser! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, wey! ¡Creo que el Goka es el panda, wey! ¡Ve! ¡No! ¡No soy yo, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Si tengo la capucha, wey! ¡Dejen al panda abrir la puerta! ¡Ja, ja, 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 ja! Esos agujeros de bala estaban flotando entre el marco de la puerta... ¡Habéis armado un buen revuelo allá abajo! ¡Tendremos que ajustar los planes! ¡Llega el helipuerto! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Corran! ¡El helipuerto se halla en la popa del barco! ¡Aunque vais a encontrar mucha resistencia por el camino! ¡Luchad contra la venta y no os paréis! ¡Los helicópteros están en camino! ¡Os brindarán apoyo en el Wokka! ¡Déjame Wokka! ¡Déjame Wokka! ¡Déjame Wokka! ¿Se quiere llevar de la mano, wey? ¡Te van a detener! ¡Camuflaje! ¡Parecen dos! ¡Espera! ¡Son tres! ¡Tres fusileros! ¡Justo ahí delante! ¿Hacemos ruido o no? ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Ya están todos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Solo mis poderes mutantes! ¡Puedo detener el tiempo, wey! ¡Ah! ¡Que caray! ¿También cuentas con eso? ¡También! ¡Siéntelo el panda primero, wey! ¡Si lo ven! ¡Hay que muer a él, wey! ¡No! ¡Mejor dejarlo de último! ¡Para que no nos sabotee más misiones! ¡Edge! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Quiero balas, wey! ¡Jajajaja! Un enemigo lleva un fusil... ¡Apúrate que yo soy experto en... ...deshacerme de balas, wey! ¡En tirar 100 y pegarte! ¡Tenemos que hacer aquí, wey! ¡Mantarlos sigilosamente, wey! ¡Cuidado! ¡Ahora hay cuatro más! ¡A las nueve! ¡Hay un chingo, wey! ¡Oh, perdón, un seis, wey! ¡Son seis! ¡Ah! ¡Pues dispara en el... ¡Vámonos! ¡A la mano! ¡Me lo he cargado! ¡Aquí viene! ¡Justo adelante! ¡Se están moviendo! Pero aquí pueden cambiar sus armas, wey. ¡Pueden cambiar, wey! ¡Vamos a llegar allá! Tenemos que cruzar toda la cubierta de este menido carguero, wey. ¡Es como una ciudad! ¡Norchina! ¡Hostia! ¡Dónde está el tirador! ¡Muy bien! ¡Dónde está el tirador, wey! ¡Dónde está el tirador, wey! ¡Está allá enfrente, wey! ¡Encima del barbea por el tirador! ¡Abatido! ¿No viste al otro? ¡Están en las últimas! Ya lo mataron, wey. ¡Sí, sí! Acá abajo, escucho. ¡Espera! 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 ¡Abatido! ¡Mira que ya están con la Calibre 50 rusa, wey! ¡Sóla cope! ¡Ah, me están plantado con láser, wey! ¡Todo en el pivo abatido! ¡Me lo vi, wey! ¿Dónde está? ¡Adónde está! ¡Ya valió, ya valió, ya valió! ¡Estoy inovitado! ¡Enemigos, a la 9! Por la izquierda, a ver... Le di y vayamos acabando Justo Dante Ha caído Pepe, lo he perdido, Pepe No, que ya se fregó con alguien ¿Alguien llamado, Edgar Lam? El carguero Fue más rápido que yo, güey Cuando el viene a reaccionar, güey, era demasiado tarde Camuflaje activo Justo delante Sensor listo Marchando, te armato Le armato Capto contacto ligero Justo enfrente Ay, cabrón Grité que la mato, güey Enemigo abatido Contacto al frente Retargando Pero como usas esas madres donde nos cortas El mismo paso, güey No chingues No te pasa nada, güey No te pasa nada, güey Ya estamos machacando Liquida el tirador Sí Blanco abatido Vea por el tirador Vale, cuidado por la derecha ¡Bingo! Se están viniendo abajo Sigamos presionando Estoy acorralado Te libraré de ellos Hostiles, a las tres ¡Tirador enemigo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Ah cabrón! ¡Me muerto! No te pasa nada A ver güey ¡Bingo! ¡Que se me mata es cierto! ¡Me muerto! ¡Liquida el tirador! ¡Vale! ¡Pirador, ahí! ¡Blanco abatido! ¡Bingo! que fue lo que pasó ya son las 3, ya creo que se fue Edgar, ¿no? ya se fue Edgar si fuimos mañana o pasado mañana o cuando reese el boca está bien pues ya son las 3 ya es hora que el pocito panda se vaya sale que descansa si, va 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 vamos a mostrar algo de aquí muy bien Capitán Pirata entonces continúa ¿por qué nada más veo con un ojo chingón? ¿por qué es el del Sniper güey? pues es como un pirata no se ocupan dos ojos para snipear pues por eso no se ocupa un ojo, es como un pirata pero resulta que el ojo bueno es el izquierdo no el derecho vale ah chingada y eso ideas de él como dos güey vas a ser vas a ser como el Sniper de Soldado Ryan vas a ser zurdo no, pues es cierto güey bueno, no sé si porque yo sea zurdo así de apuntaría con el izquierdo uy, ya empezamos mal güey ya se van a acabar las pilas vamos a seguir la mejor vista la tiene el nubes tierra por lo menos en mi cuerpo ya informaditos vamos, vamos muchachos a ver, ¿quién es el pandita ahora güey? ¿sigue siendo el debe? si güey, el panda güey ¿tú crees que va a cambiar? así es el panda si, así güey ¿cómo sigue siendo el panda? yo me acuerdo como se jugaba esto güey con eso que nunca jugamos a todos los demás no que no sepan ni que onda pero teníamos como dos semanas queriendo continuar la campaña contacto contacto enemigo a tu izquierda lo más de un equipo ah, ya me acordé güey ya me acordé, ya me acordé no, aquí están enfrente güey yo estoy dándole las... son cuatro no, seis que les disparen a los locos güey ¿ya? era una broma, debe... ¡no, dos, dos, tres! oye, este, ¿qué dispara? ni disparé güey ay, mira, qué obediente saliste ahora sí nunca obedece güey y cuando... y cuando todo debe debedecer como te dije, quítase el hueco, ¿no lo quitaste? a ver sí güey, sí ¡hombre! no se han fijado, hombre y otra el güey pinche sniper pero... ¡no puedo subir al lado! frente, frente ¿dónde está güey? no lo veo... ah, ya lo vi güey en el balcón, en el balcón Target down a las tres enemigo en el balcón ¿y de cuántos hablamos? ¡es un tirador! ¡es un tirador! ¡es un enemigo! ¡es un tirador! ¡es un enemigo! ¡sensor listo! ¿todo a las dos gocan, no te vas a comprar el medal güey? no... bueno... ahorita...